Música Tu rebeldía para acercarme hasta tu mujer Por aquí tu más sanidad me envenenaste mi corazón Y en un solo segundo vimos la vida a tu albre Música Música Puse todas mis dichas para acercarme a tu corazón Traté de liberarme pero era tarde no había encontrado Y así yo fui testigo de la caída de mi obsesión Sentado en esa cama mirando quieto el televisor Oh, todo o instinto que libera el hombre Cuando ya no hay fondo que tolcar Te desnuda y te convierte en nada Le da mil patadas a tu olor Oh, wow, 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 wow De la caída de mi obsesión Asentado en esa cama Mirando quieto el televisión Dolor Todo instinto Que libera L'hombre Cuando ya no hay Fondo Que tocar Te desluda Y te convierte En nada Le da mil patadas A tu olor Ok Quiero escoger Quiero ver como cantan Vamos a cantar una vez nosotros Quiero escucharle a todos cantando Y a los que están allá también En sus casas también Esto es muy fácil Dice así Dice primero así Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Todos juntos! ¡Sí! ¡Asesino amor! ¡Asesino amor! ¡Asesino amor! ¡Yeah, yeah, 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 Pasa si lo amó Pasa si lo amó Pasa si lo amó Pasa si lo amó Muchas gracias Buenas tardes Es un gusto estar aquí Todo lo que siento y todo lo que espero Mi cara se me cae Todo lo que respiro Fuera de tu vida Y hoy Cansado de estar Hoy Muriendo por fe Hoy Las cosas no son Las que un día son Por tu hacer Una sola vida y una vida fría Una recorrida y otra vez arriba Un deseo absurdo y una manolera Un caramelito y otra vez Y hoy Cansado de estar Hoy Muriendo por fe Hoy Hoy Me chupa un huevo Lo que piense la gente Y hoy Cansado de estar Hoy 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 Muriendo por fe Muriendo por fe Hoy Muriendo por fe Hoy Me chupa un huevo Lo que piense la gente De mí De mí De mí De mí Hoy Te Cuando voy a la ciudad otra vez Sé muy bien que esta vez te veré Y creo bolinetes de amor Que hacen bien y van creciendo en mí Y por más que no pueda entender Sé muy bien que no hay nada que perder Cuando voy hasta allá sin parar Apuntando al centro de tu corazón Sos la razón de este querer Sos el sabor del tener Sos el motor de mi corazón A la redonda que va tu corazón Sos el sol Sos el motor de mi corazón Sos la razón de este querer Sos el motor de mi corazón 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 Volverás mi amor, yo te esperaré Y en las vacaciones iremos muy lejos para descansar Volverás mi amor, yo te esperaré Y en las vacaciones iremos muy lejos para descansar Volverás mi amor, yo te esperaré Y en las vacaciones iremos muy lejos para descansar Rolando Chaparro en vivo Rolando Chaparro en vivo Rolando Chaparro en vivo